Para hablar de este y otros temas, me da gusto saludar y desde luego reconocerle esta labor, la humanidad, al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Pepe. Gracias por permitirme, dirigirme siempre a los michoacanos y gracias por esta invitación y comentar cosas tan delicadas para nuestros ciudadanos de Michoacán. Bueno, aquí estoy de frente a nuestros amigos, a aquellos que nos dieron la confianza de que no estarán solos. Aquellos que se les violente sus garantías individuales, aquellos que se les vulneren sus derechos, estaremos muy atentos a que no se siga violentando la ley y menos violarle sus garantías individuales a cualquier ciudadano, trátese de quien se trate, háblese de la policía estatal, municipal o hasta federal, háblese de los funcionarios públicos inmiscuidos, involucrados en este asunto de omisión o por comisión, tratan de proteger a malos policías. Yo creo que no podemos permitir eso, jamás las cosas ya cambiaron en el país. Si no han entendido estos malos policías, pues los vamos a hacer entender. El pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda. Y véanse Guadalajara, cómo está incendiándose por el asunto de Giovanni López. Esto nos da referencia también para Michoacán, que no podemos permitir que los policías, no solamente violenten el Estado de Derecho, sino que también vayan más allá y causen la muerte de una persona. Diputado, es increíble, y lo digo de verdad, primero reconocerle esta parte, porque no cualquier diputado valga, se hace suyo en un determinado momento esos temas de abusos, de injusticia. Sí, yo sé que es muy delicado un asunto, no sabemos cómo están involucrados tantos policías, que no deben ser policías, vemos a nivel nacional como García Luna, involucrado en actos de corrupción de muy alto nivel y que procesaban los Estados Unidos. Vemos actos en Michoacán de que no solamente esto, yo tengo registrados ya varios expedientes donde se les ha pasado la mano al policía. No les importa si hay azotes, malos tratos, violación a la vida, y hay expedientes que los han solapado a policías. Por ello, yo voy a buscar al secretario de Seguridad Pública, espero que me pueda atender en el transcurso del día de hoy, porque no podemos esperar más este asunto. Vemos las imágenes, cómo hacen detenciones arbitrarias, cómo ven un campesino que lleva, ahí vean las imágenes donde van, donde lleva alimento para su ganado, cómo detienen a una persona sin leerle sus derechos, de qué se trata. Estuve ahí presente, donde el ciudadano dijo, pues es que me pararon porque llevo productos del campo para él, y entonces nos comparecimos al lugar, y chécalo cómo están las imágenes, ¿no? Ahí viene un menor de edad, y ese menor de edad inclusive lo dejan a su suerte, violentando otro derecho humano al menor de edad. Estos policías de tránsito, veas qué cantidad llega para someter a un pobre campesino, a un ciudadano común y corriente, por eso nosotros como legisladores no nos vamos a quedar callados. Yo lo anuncié ese día, policía que sancione, policía que infrinja la ley, lo vamos a denunciar. Y bueno, es un llamado para el gobierno del Estado, para el gobernador mismo, para el secretario de Seguridad Pública Israel Patrón, que me atienda este llamado de la ciudadanía, atienda al representante popular. Espero que me dé la audiencia al día de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha queja generalizada. Muchas de las quejas que nos llegan al Congreso de la Comisión de Derechos Humanos es por violaciones precisamente de la policía y de tránsito municipal. Aparte de los negocios que se están derivando de los cobros, ese vehículo creo que les cobraron también cantidad, y otros que le hacen cobraron cantidad porque se los llevan. Entonces, si no encontraron ninguna infracción, ¿por qué detienen a un hombre? ¿Por qué sin ningún protocolo no le anuncian sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Por qué lo detienen en forma arbitraria? Esos policías merecen estar en la cárcel. No pueden estar policías en la calle como estas gentes, extorsionando y violentando el derecho humano de las personas, sobre todo a la gente que más se deja, la gente del campo, los campesinos, los obreros, los comerciantes que se paran todos los días a trabajar. Diputado, les cobraron 3 mil pesos. Lo documentamos. Grabamos cómo recibieron los 3 mil pesos. Según ellos, el costo era de 3 mil 200 pesos y le hicieron un descuento de 200 pesos. Cuando son 7 kilómetros los que recorren o los que recorrió en sí la grúa para llevarse el vehículo, por 7 kilómetros cobraron 3 mil pesos. Esto es un abuso, pero de manera arbitraria en todos los sentidos. Sí, claro. Yo creo que no podemos permitir eso, de que se cobre más allá que el impuesto está autorizado. Además, si no encuentras ninguna infracción, no encuentras ningún por qué hacen esa detención, no tienen que cobrar ningún impuesto. La persona sale completamente sin ningún cargo, sin ninguna infracción administrativa. Ahí estamos viendo imágenes, diputado, mira cómo bajan al niño de la camineta y lo corre el policía. Lo corre. Por eso, esos actos no los vamos a permitir. Espero que ese dinero se le regrese a ese ciudadano. Quien lo haya cobrado, sean grúas particulares, grúas del gobierno, regrese. Creo que son grúas particulares. Ese quizás sea el negocio. Lo vamos a analizar a fondo. Vamos a citar, si es posible, al secretario de Seguridad Pública al Congreso para que nos explique estos actos violatorios de las garantías de un ser humano. Nos explique que por qué ese menor de edad lo corre lo mismo policía. Miren, y vean ahí el padre que lo llevan todo esposado. ¿Un criminal? Y ahí lo dejan como un criminal. Yo, bueno, tuve el honor de estar ahí por invitación. Me hablaron unos amigos, oye, está sucediendo esto. Ahí voy. Entonces encuentro al menor ahí afuera esperando a su padre. Me atendieron ahí en Barandilla. Me dijeron, ¿sabe qué? No tiene ninguna infracción, se puede ir el señor. Pero mientras ya se le cometió el hecho, el delito, se le cometió su sanción y aparte se le cobra por trasladar ese vehículo con productos del campo. Como representante, como ciudadano, voy a estar muy pendiente, por eso hay un llamado nuevamente al secretario de Seguridad Pública para que el día de hoy me pueda atender. En caso de que no pudiese, bueno, serán los próximos días, pero no podemos dejar pasar estas cosas. No podemos dejar que los policías, los detrás, sigan extorsionando a nuestros ciudadanos. Lo anuncié ese día. Espero que la ciudadanía nos escuche y que nos siga dando datos. Vamos a denunciar, no nos quedemos callados. Solamente así vamos a sacar a esa gente corrupta o esa gente pilla que está trabajando, disfrazada como servidor público. No podemos permitir eso. Vean nada más con qué facilidad incriminan a una persona. Tenemos grabado todo. Nunca la persona le faltó, este señor, le faltó al respeto, al elemento. Pero en barandilla lo puso a disposición porque según eso lo había agredido. El señor estuvo tranquilo, nunca, nunca estuvo agresivo en ningún momento. Pero además, diputado, luego de que le dimos seguimiento al tema el día de ayer, en el tema donde el lugar, el departamento donde se supone que ingresan los vehículos o tienen el control de los vehículos retenidos, no tenían registro. No hubo un vehículo, el vehículo nunca ingresó, tampoco hubo infracción. No encontraron y nos lo dijeron, infracción alguna. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Pero ¿sabe qué? Fue en barandilla, en el área de barandilla, donde al último expidieron una liberación del vehículo. ¿Por qué en barandilla? Yo creo que hay una falta también de conocimiento o aún conociendo la ley de tránsito y vialidad, pues prácticamente la hacen a un lado y empiezan a verle el interés particular. Por ello, Pepe y medios de comunicación, ciudadanía en general, denos datos, vamos a actuar, no podemos seguir así. Que sí es peligroso, claro, no sabemos cuántos de estos malos funcionarios están inmiscuidos con los grupos. Los grupos que tratan de extorsionar, los grupos que tratan de que este Estado le vaya mal, que los grupos que tratan de ser más para afectar a los ciudadanos, pero no lo podemos permitir. Como legislador, como ciudadano, como padre de familia, también no puedo permitir esos abusos. Porque entonces, ¿dónde están sus representantes sociales? ¿Dónde están sus legisladores? ¿Dónde está el ciudadano que también el día de mañana le puede suder a un amigo, un amigo, un familiar, a un hermano? No puede suder esto, porque si tenemos esos malos funcionarios abusando del poder o con su documento que traen, que se les dio, pues esos son que están para el servicio del pueblo. El tiempo ya cambió, México debe ser otro, Michoacán debe ser otro. Y si este gobierno no entiende, el gobierno estatal, pues Silvano Aureoles, pedirle respetuosamente que corrija a su policía. Estamos ya al último periodo, al último año de su sexenio y prácticamente en los últimos lugares, en violaciones a derechos humanos, en corrupción, no podemos permitir eso como legisladores. Tenemos que estar defendiendo al ciudadano. Y claro, lo vamos a hacer, pero también a la policía, a esa policía que se la raja, a esa policía que se desvela, a esa policía que nos cuida, a ese elemento, pues mi felicitación, mi reconocimiento. A los buenos policías. A los buenos policías, a los malos policías no deben estar ahí. Aquellos que piden dinero, aquellos que piden el moche, sobre todo aquellos que piden para llevarse a sus vehículos, que se rogan un servicio cuando, pues la ley lo permite, pero también cobrar lo que debe estar. Espero que esos 3 mil pesos se los regresen a este pobre hombre porque es un campesino que lleva su alimento para sus animales. Hay que regresarle ese dinero a la ciudadana. Ese sería un buen gesto. Espero que, como los Estados Unidos, que las policías no quieran que se inquien, solamente que corrijan su actuar, que corrijan su... que hagan uso de lo que es el deber de un policía, es cuidar al ciudadano y no afectarlo. Diputado, vemos que de verdad es una persona sensible en todos los sentidos y que ya lo ha demostrado en el apoyar a las personas víctimas en un determinado momento. Pero también lo vemos ocupado y preocupado en temas, más valga, en este caso, de la reforestación, de los bosques, del medio ambiente. Pues tenemos que actuar. Yo, igual, hay todavía colonias que no hemos recorrido, colonias que piden la ayuda, que les faltan todavía los servicios públicos municipales. Igual hago un llamado al señor presidente Raúl Morón para que atienda las peticiones de nuestro distrito. Hay mucha petición de, mínimo, los servicios básicos más primordiales, lo que es agua, drenaje y electrificación. Que nos ayuden en este asunto de la pandemia, que hay gente que está sufriendo, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene comida. Hay que ayudarlos, ayudarlos bien. El medio ambiente es parte también fundamental para poder vivir o llevar una más o menos calidad de vida. Sí, indudablemente. Tú sabes que hoy se vienen ya las aguas, se aproximan, que empiece a llover. Pues hay que cuidar, hay que deshombrar ríos, hay que hacer limpieza en los drenajes para que no nos inundemos. Sobre todo la zona acá del norte, donde es mi distrito, que empecemos a hacer actividades y quizás en unos días más voy a anunciar en unas colonias, como es las Prados Verdes, como es la Carlos Salazar, que podamos empezar a trabajar con los vecinos. Hay que participar con la gente y que la autoridad nos ayude. Él es la responsable, pero los vecinos tenemos que entrarle. Y con todo gusto por ahí los voy a visitar, lo que es la ribera de ese río, donde cada año se desborda y se desborda. Dice usted, urge, urge atender deforestación en Michoacán. Sí, y mira, me ha tocado zonas donde mucha gente no tiene empleo y pues trata de derribar un árbol. Al contrario, hay que plantar 10 árboles por cada uno que derribe, ¿no? Hay que darle a la naturaleza lo que la naturaleza nos está dando. Hay que regresarle eso. Hay que reforestar, si vienen los tiempos de reforestar, nos preparemos también para reforestar, a reforestar Morelia, a reforestar Michoacán. Hay que sembrar la vida, como bien lo señala el señor presidente, sembrando vida, sembrando lo que nos da alimento y lo que nos da oxígeno, ¿no? ¿Esto lo dice luego ahora de que hoy se está celebrando precisamente el Día Internacional del Árbol? Sí, sí, efectivamente hay que plantar ya un árbol. Yo sé que las lluvias ya están en vísperas de caer. Hay que empezar a organizar y plantar un árbol hasta en su casa, ¿no? Que se vea que la vegetación, el oxígeno que el cual respiramos es la vida del ser humano, es la vida de este planeta, es la vida de todo ser viviente que está en esta tierra, ¿no? Tenemos que contribuir a la naturaleza y no contaminarla más. Como presidente o como parte del miembro de la Comisión de Justicia. Sí, soy integrante de Justicia, integrante de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Electoral y Participación Ciudadana. De Justicia, integrante de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos. Sí. Diputado, ¿qué sigue? ¿Tiene alguna propuesta para hacer cambiar y mejorar en ese sentido el tema de seguridad y de bajar los índices en violación de derechos humanos? Sí, nosotros visitamos hace unos días al que está encargado de despacho de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos impulsando para que ya se nombre al nuevo titular y que sea una persona que nos ayude para los michoacanos en proteger precisamente esa violación al derecho humano. ¿De qué sirve que la gente ya no quiera ir a denunciar? ¿De qué sirve que se presentan quejas ante la Comisión de Derechos Humanos si no se actúa? Hay que resolverle. Hay que mínimo que ser vinculante que esos actos, esos hechos de cada denuncia, esa persona valiente que fue a denunciar, se le escuche y se le atienda. ¿Qué sigue? Pues hay que reforzar el mismo código penal, hay que reforzar las medidas coercitivas, perdón, las medidas penales, administrativas, para que el mal funcionario que está actuando mal, inmediatamente no lo queremos como funcionario que se vaya, pero que se le finquen las responsabilidades. Eso es lo que sigue. ¿Qué sigue? De que la Autoridad Superior del Estado y de la Federación vean dónde hay desviaciones. ¿Qué sigue? Donde el ciudadano no se quede callado y denuncie. Ellos dicen, ya no queremos recurrir a la Procuraduría porque no nos atiende, a la Fiscalía. Nadie nos atiende. No, no tenemos que quedarnos callados. Por eso son esos actos violatorios al derecho humano. El día de mañana les va a pasar a algunos de ustedes de los que nos quedamos callados. Hoy la gente no puede quedarse callada. Hoy los servicios públicos no podemos quedarnos callados. Hoy los medios de comunicación igual nos enseñan, nos dicen dónde hay problemas. Y si aquí nos están señalando que hay problemas y que yo lo chequeé hace dos días, este asunto, pues esto prácticamente yo quisiera desmentir, pero es verdad. Es cierto, es cierto que hay una valoración a las garantías, es cierto que hay un cobro excesivo, es cierto que hacen detenciones arbitrarias y es la policía michoacana. Por eso, tercer llamado al señor gobernador. Señor gobernador, a cuidar su policía porque es policía del pueblo, para ayudar al pueblo, no para reprimir al pueblo. Diputado, el, pues, luego de que vemos que no se ha elegido presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos donde incluso se cometió un fraude en el momento de la elección. ¿Se ha agendado ya en esta agenda legislativa de la 74 legislatura? No, estamos pendientes, lo tenemos que sacar, no lo podemos dejar así. Esto ya es un hecho de que le vamos a dar para adelante, que nos pongamos de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas para nombrar ya el ombudsman person que nos va a ayudar a los michoacanos. Eso y otras actividades que tiene esa 74 legislatura. Lo digo porque incluso ahorita en lugar de defender los derechos de las víctimas, pues los revictimizan allí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Incluso, le comento, nosotros hablamos, buscamos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el caso de este señor que remitieron a Barandilla porque hubo abuso en todos los sentidos. Pero, la Comisión nunca hizo presencia, nunca fue a checar, nunca llegaron allá, al lugar cuando se estaba violentando los derechos, los derechos de esta ciudad. Pues sí, yo creo por cargas de trabajo, pero tampoco no es justificante que un funcionario no atienda algunas peticiones, recomendaciones de la ciudadanía, ¿no? Pues igual, igual un llamado a nuestro, a un ombudsman person, a nuestro encargado de ahí, de despacho, a los integrantes, a los visitadores, no solamente para Morelia, sino para todo el Estado que atiendan las quejas y las atiendan bien. La persona está ávida de esa justicia, está ávida de que se les escuche, se les atienda, se les dé la mano, no que se les reprima, no que se les sancione y menos que se les quite los pocos centavos que es el pan de su familia. Eso no está permitido. Yo creo que por eso los buenos funcionarios hay que premiar, los malos funcionarios no deben estar en las funciones públicas, ¿no? Como en este caso, algunos policías que han actuado mal o quizás los han mandado o quizás les han permitido, pero bueno, hay que llegar a un alto, el pueblo es el que decide y el pueblo es el que se organiza. Yo diría, bueno, si es un asunto donde no van a violentar más normas y leyes y leyes, pues esto no tiene caso, vamos a aplicar las responsabilidades que correspondan. no sé si sea por exceso de carga, si sea por lo del COVID-19 o, diputado, lo quiero mencionar, si sea porque el visitador de Morelia, Juan Plancarte, es hermano de uno de los abogados de Jorge Alvarado Cerrato. Un hermano de Jorge Alvarado Cerrato, de este visitador, es abogado de Jorge Alvarado Cerrato y que estén por allí en contubernia para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no vaya o acuda cuando se le pide o le solicita a ver cuando los policías de tránsito, en este caso, violentan los derechos de los ciudadanos. No deben actuar y digo, cuando son conflictos de intereses que calle por ahí parentescos o cuestiones de interés particular, pues también deben de abstenerse de que no pueden actuar, pero sí, pero tampoco ser omisos porque si yo no puedo por cuestiones de que me excuso, hay un interés, entonces tienen que mandar a otro funcionario. Yo creo que será carga de trabajo, será el mismo COVID, pero no es justificante, no es justificante, igual todos los visitadores deben estar atendiendo estas quejas, sobre todo las que más tenemos en esta Comisión de Derechos Humanos en el Congreso es estas violaciones de seguridad pública y de tránsito y vialidad, de las extorsiones, de tensiones arbitrarias. Yo no quería creer a pesar de ser abogado y que mucho tiempo estuve en esos lugares recorriendo esas oficinas como abogado, pero ahora me doy cuenta que sigue lo mismo, o quizás más peor, más los policías donde te cobran, te llevan sin ningún leerte los derechos ni permitirte una llamada de que porque te detienen ni leerte los derechos, al contrario, y vemos ese menor que lo dice en el policía, vete, ¿hacia dónde? ¿hacia dónde manda ese policía, ese menor de edad? ¿hacia dónde está una omisión o desconocimiento de la ley o quizás no hay capacitación de esos policías y que siguen aplicando los mismos protocolos aquellos que actuaron en los años 70, 60, donde la ley del garrote ya no está permitido, la gente despertó, la gente ya está actuando y vean lo que está sucediendo en Guadalajara y vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, o sea, no solamente ya llegamos al hartazgo, ya estuvo, ya estuvo con nuestros malos funcionarios y por eso agradezco mucho y que los ciudadanos no se queden con esa idea de que no hay quien los ayude, aquí estaremos, estaríamos pendientes de dejar mi número, mi teléfono para cualquier cosa, yo requiero igual información para no quedarnos callados, tengo varios expedientes ya registrados, policías que han disparado, policías que se les pasa la mano y que inclusive han muerto gente, policías que han extorsionado, pero vamos a empezar a actuar. Es un llamado a las autoridades quien llevan eso, un llamado a la Fiscalía General, a sus titulares, un llamado al Secretario de Seguridad Pública, a sus directores, a sus policías, trátese de quien se trate, no vamos a quedarnos callados. Diputado, lo voy a invitar, digo, y si su agenda se lo permite porque tampoco quiero allí, ni sé, luego, o sea, que tiene mucho trabajo, no sé cuál es en sí la disposición de su agenda, pero voy a invitar a ver si en algún día por allí coincidimos y se puede, que nos acompañe para que vea cómo registramos, cómo documentamos los abusos en, desde luego, en el tema de las extorsiones de los elementos de tránsito del Estado de Michoacán. Sí, con todo gusto, le tomo la palabra, el día y la hora que me invites, con todo gusto, igual, yo invito, pues, a más legisladores, al público en general, a varios sectores, se pronuncien, no podemos seguir permitiendo esto, pero con todo gusto yo recurriré contigo, tanto retenes, tanto involucramientos ahí, que violente la norma, con todo gusto estaré ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque debo representar a lo que los ciudadanos nos eligieron, a representar, verdaderamente, a aquella gente que ocupa también de nosotros, ¿no? Que no solamente andemos aprobando o haciendo leyes, sino que también los apoyemos en sus gestiones, los apoyemos en sus derechos humanos. Con todo gusto, Pepe Maldonado, estaré el día y hora que usted me invite. Diputado, ¿algo más que agregar? No, pues, gracias por permitirme y un saludo igual a los ciudadanos, aquellos que están cuidando todavía en casa y yo sé que ya empezamos a salir con las medidas necesarias, con cuidar lo que nos marca la Secretaría de Salud, hay que cuidarnos todavía, este, pero ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y un saludo respetuosos a las y los michocanos como siempre. Diputado, quiero hacer comentarios, aquí leo un comentario de Jaime Sánchez, hace, él dice que, pues, hablando nosotros de un presunto defraudador o de los elementos de tránsito y demás defraudadores que hay en tránsito del Estado, él dice, un presunto defraudador, pregunta, y luego dice, con otra palabra, son muchos, son muchos, nada más, dice, no les tiemble la mano y verán cuántos son, o sea, que hay muchos defraudadores por allí. Luego, y le agradezco de verdad el comentario de Jaime Sánchez, así mismo le mando saludos a Noel Ramos y le agradezco también el comentario, dice, ojalá que se ponga un alto a los corruptos y más a quien los protege, entre otros comentarios, Alberto Barraga Paz, dice, lamentablemente el gobierno, pues es, con otra palabra, corruptos. Muy bien, Pepe, vamos a estar muy al pendiente, gracias, y decirle a la ciudadanía que vamos a estar muy pendientes y ojalá nos den información porque vamos a actuar. Le agradecemos, le agradecemos al diputado Fermín Bernabé Baena el haber aceptado la invitación para hablar de temas de verdad delicados que hemos estado exhibiendo por allí, por supuesto, reconocerle la sensibilidad de verdad el humanismo del diputado para, pues, estar al pendiente de estos temas cuando la víctima lo necesita. Y bueno, continuamos.